Hola, yo soy el juez Rubén Villalobos. Hoy toca la lectura de sus cargos en una causa de tránsito. Ustedes están aquí hoy para que se les lea los cargos pendientes por las citatorias que han recibido. Una lectura de cargos es el momento para presentar una declaración ante los cargos. No es el momento para discutir su causa. Hoy usted presentará una declaración de culpable, no culpable o no me opongo. Cuando usted comparece hoy ante la comisionada, tendrá los siguientes derechos constitucionales. Usted tiene el derecho de un juicio. Usted tiene el derecho a citar testigos judicialmente para que se declaren a su favor. Usted tiene el derecho a contraintegrar, interrogar o hacer preguntas de los testigos que vengan a la sala de justicia para declarar en su contra. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio y de tener un abogado. Todo causa conocido en el tribunal de tránsito es una infracción. La sanción para una infracción es una multa, la posible suspensión de la licencia y o cobros administrativos. No se le puede condenar con cárcel. Su derecho a tener un juicio se limita a un juicio ante un juez o comisionado sin jurado o a un juicio por declaración escrita. Usted tiene el derecho a que se celebre su juicio dentro de 45 días después de su lectura de cargos. Usted puede renunciar este derecho y aceptar una fecha para el juicio, el cual está más allá de 45 días después de su lectura de cargos. Durante su juicio, usted tendrá el derecho de obligar la comparecencia de testigos en la sala de justicia para que declaren a su favor. Este es el derecho a citar testigos judicialmente. Usted además tiene el derecho de hacer preguntas de testigos que pasan a declarar en su contra. Este es el derecho de contra interrogatorio. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Esto significa que usted no tiene que hacer ninguna aceptación ni decir nada que le incrimine de ninguna manera. Si usted renuncia a este derecho y declara a su favor, se puede usar sus declaraciones como testigo en su contra. Usted además tiene el derecho a tener un abogado. Si quieres contratar un abogado, tendrás la oportunidad al hacerlo por aplazar a su causa por un tiempo breve para que un abogado pueda estar presente. Durante la audiencia hoy, usted presentará una declaración de culpable, de no culpable o de no me opongo. Si decide declararse culpable o no me opongo, usted cederá todos los derechos que acabo de explicar. Si se declara culpable o no me opongo, hoy no hay ningún juicio, no se convoca ningún testigo y usted no tendrá la oportunidad de presentar defensas por medio de testigos o por medio del uso de citatorias judiciales. Usted se incriminará y lo hará sin ayuda de un abogado. Así que si usted renunciará a todos sus derechos constitucionales. Si se declara no culpable, tendrá la opción de o un juicio ante un juez o comisionado o un juicio por declaración escrito. Un juicio ante un juez o comisionado es cuando usted, el oficial y los testigos vienen a la sala de justicia para declarar. El juez o comisionado conocerá todos los elementos y prueba y después tomará una decisión. Un juicio por declaración escrita es cuando usted, el oficial y todos los testigos preparen declaraciones escritas acerca de lo que pasó. Las declaraciones se firman con pena de perjudio. El juez o comisionado las revisa en el día indicado y toma una decisión. Usted recibirá una copia de la decisión por correo. Si usted quiere un juicio por declaración escrita, debe de pagar la cantidad completa de la fianza indicada en la citatoria antes de tramitar su declaración. Con el juicio por declaración escrita, si usted no está conforme o si está en desacuerdo con la decisión, usted puede solicitar un juicio nuevo. Debe de solicitar su juicio nuevo de entre 20 días de la fecha de la notificación de la decisión. El no hacerlo finalizará la decisión. Si usted se declara el no me opongo o culpable o si la corte se le haya culpable en un juicio, se le cobrará una multa y o cobros. Esta cantidad será pagable en el momento de presentar la declaración o en el momento que se le haya culpable. Si usted no puede pagar la cantidad que debe en el día que se lo ordena, tendrá que hacer arreglos de pagos. El tribunal le da dos alternativas para pagar su multa y sus cobros si no puede pagarlos hoy. Ambas alternativas conllevan una cuota administrativa adicional. La primera alternativa es cuando se puede pagar la multa y los cobros dentro de 60 días. Esta alternativa conlleva una cuota administrativa de 30 dólares. La segunda alternativa es que se puede arreglar un plan de pagos con el tribunal. La cuota administrativa para arreglar pagos está actualmente en 35 dólares. Esta cuota se cobra por causa y se lo debe de pagar en el momento que arregla su plan de pagos. Con cualquier de estas alternativas se debe pagar su multa a tiempo. Si no la pagas dentro de los 60 días o si no lo cumple con su plan de pagos, se añadirá cuotas administrativas de por lo menos 300 dólares a la cantidad que debe y se remitirá su cuenta a la Dirección General de Impuestos del Estado, conocido en inglés como el Franchise Tax Board. Si se remite su causa a la medicina de cobros puede ocasionar el decomiso de su sueldo o su cuenta bancaria y o la retención de su reembolso de impuestos estatales. Por lo tanto, es importante que usted cumpla con cualquier arreglo de pago que haga. Si usted no tiene para pagar su multa y sus cobros como le ordenó, como le ordena la juez o comisionada puede tramitar una solicitud por una orden conocido conocido en inglés como una request for order con la Secretaria de Tránsito para solicitar que se rebaje la cantidad o que se le permita desempeñar trabajos en beneficio a la comunidad. Todo solicitud por este beneficio se debe de hacer a la Secretaria. El juez o comisionado no considerará estas solicitudes en plano tribunal. Si usted desea asistir la Escuela de Seguridad Vial, favor de solicitarla en el momento que se le convoque a declararse o antes del comienzo de su juicio. La Escuela de Seguridad Vial es algo que le puede convivir considerar si tiene dificultades en conseguir o mantener una póliza de seguros o si le preocupan los puntos en su historial del manejo. Para tener el derecho a asistir la Escuela de Seguridad Vial, por lo menos 18 meses tienen que haber pasado desde la fecha de la citatoria actual y la fecha de la última citatoria por la cual usted asistió a la escuela. La escuela se ofrece solamente por infracciones de tránsito y algunas infracciones no se incluyen. Estas son infracciones que surgen de un accidente o cualquier infracción que implica manejar con alcohol o drogas. Además, si la infracción es por exceso de velocidad a más de 100 millas por hora o si la infracción conlleva dos puntos, usted no tendrá el derecho a asistir a la escuela. Si usted decide que quiere asistir la Escuela de Seguridad Vial, deberá pagar la fianza o multa completo de la infracción en circulación más los cobros administrativos más una cuota estatal que actualmente es a 52 dólares y el costo de la escuela en sí. Usted puede asistir cualquier Escuela de Seguridad Vial, la cual se encuentra en la lista de la corte. Hay varios tipos de escuelas. Se puede asistir a la Escuela por internet, por medio de video o DVD, o puedes asistir a clase en persona. Usted tendrá 90 días para completar la Escuela y a pagar todas las multas, cobros y cuotas. Le urgo a inscribirse para la Escuela de inmediato, a recibir confirmación de completación y a saldrán todos sus cobros, multas y cuotas dentro del plazo requisito. Si usted no completa la Escuela o no paga todos los costos para la fecha límite, se le puede cobrar una sanción adicional de 300 dólares. Todos sus cobros, cuotas y multas se estipularán en el papeleo que usted recibe de su valuacil hoy. Hay mucha información en el papeleo que usted necesitará al incluir fechas límites para sus multas, las fechas para audiencias aplazadas y direcciones que usted puede necesitar. Les aconsejo a leer este papeleo y a guardarlo en un lugar seguro para que usted pueda revisarlo cuando sea necesario. Por favor, esté listo cuando se convoca su causa. Si tiene algunas preguntas acerca de la información que he proporcionado, favor de anotarlo y la comisionada puede tratarla cuando convoco a su causa. Escuche para cuando se llame su nombre y pase adelante cuando se convoca su causa. Muchísimas gracias.